Y al ritmo de la batucada, vamos a meterle show a todos los que estamos sentados, los que están parados, los chicos prepárate, para meterle palmas a todos, para disfrutar este 21. El día de la primavera, a Terrenpivo lo tenés, así lo manejas, esta es la noche que buscas, la tarde que está empezando, y aquí no nos vamos, hasta la noche no nos vamos, porque el show del tío, así comienza, así empieza, batucada, a Terrenpivo dice. ¡Suscríbete al canal! A ver todos, empezamos a calentar la tarde, con la batucada a Terrenpivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.